Hola curiosos, bienvenidos a videosidades con Mike. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuánto resisten realmente unos guantes de protección anticorte? Aquí tenemos unos guantes de protección anticorte y un montón de herramientas cortantes que voy a probar contra estos guantes. Vamos a ver cuánto resisten realmente. ¡Vamos allá! Muy bien, ya tenemos el guante puesto y vamos a empezar. Comienzo con unas tijeras, aquí, en la punta de este dedo. Unas tijeras cortan el guante. Es verdad que es anticorte de cara que se escape un cuchillo y te roce. Esto es excesivo. Pero bueno, ahora sabemos que una tijera puede cortar un guante de protección anticorte. Siguiente prueba, el bisturí. Voy a utilizar el mismo dedo y voy a cortar lo que sería la siguiente falange. Pues lo he cortado y directamente con el primer corte que he intentado hacer ya ha cortado parte de la piel. O sea, para un bisturí quirúrgico no nos valdría. Intentando cortar ahora lo que nos queda del dedo pequeño, voy a utilizar una hoja de afeitar. Y igual que un bisturí, puede cortarlo. Fijaos. Lo ha cortado. Voy ahora con las tijeras corta todo. Bueno, pues parece que aquí se resiste, pero también porque estaba intentando acaparar demasiado. Pero si intento hacerlo con la punta, ya vemos que lo está cortando. Le cuesta más. Vamos a dejarlo aquí. Esto es lo que ha conseguido la tijera corta todo. Voy a probar ahora con un cúter. Pasamos a lo que sería la siguiente falange y vamos a ver. Al cúter sobrevive. Ahora con un cuchillo militar. Voy a intentar cortar por el mismo punto que el cúter. A ver aquí. Este cuchillo militar sí sé que corta muchísimo. Y aún así, bueno, pues corta un poco las fibras, pero realmente estoy apretando muchísimo. O sea, estoy haciendo una gran fuerza para intentar cortarlo. Lo está cortando, pero porque estamos haciendo muchísima fuerza. Si hiciera lo que sería un corte accidental, algo así. Como veis, no corta. Y ya insisto que este cuchillo corta muchísimo. Fijaos. O sea, esto, si es atravesar, lo atraviesa sin problema. ¿Vale? Pero estamos hablando de un corte accidental. Y un corte accidental, estamos comprobando que sí lo supera sin ningún problema. Es decir, lo resiste. Probemos ahora con otro cuchillo un poco especial. Algunos lo vais a reconocer. Voy a cortar por aquí. A ver, por aquí. Bueno, o no, bueno, este, insisto otra vez, estoy haciendo fuerza. Lo ha cortado. Aunque es verdad que le he dado como 10 veces. De un solo corte. Ah, pues también. Wow. Claro, este cuchillo tiene una trayectoria curva y hace que se aplique durante un gran momento una gran superficie de corte y termine cortando. Vale, este cuchillo es cierto que no es el típico que se usa. Así que, bueno, aquí lo dejamos. ¿Y qué ocurrirá con un cuchillo japonés de cocina? Pues vamos a probar con el dedo gordito. Vamos a ver. No lo corta. Mirad, este guante es ideal, por ejemplo, para cocina, que estás con un cuchillo de cocina, se te escapa y no te corta, vaya. De acuerdo, efectivamente, si a lo mejor lo pasamos 10 veces porque estamos intentando cortar el guante, pues el guante lo vamos a cortar. Pero la idea es, si se escapa una hoja afilada, ¿nos cortaría? Pues de momento, lo que sería un cuchillo japonés bien afilado, no corta el guante. Estaríamos a salvo. Pero insisto, una cosa es que la hoja se escape y otra cosa es que se caiga de punta así encima. Igualmente ahora voy a probar con el cuchillo jamonero. Vamos a ver qué ocurre si estamos sujetando el jamón y se escapa el cuchillo así. Como podemos seguir viendo, lo que son cortes normales, cortes accidentales, lo supera con creces. También podemos probarlo con un cuchillo de caza o un cuchillo deportivo. Vamos a probar de nuevo con el dedo. Bien, si insistimos en cortarlo, por supuesto, lo corta. Pero si intentamos hacer un corte accidental, no lo corta. Bueno, nos podemos plantear qué ocurre si utilizamos la parte cerrada de este cuchillo. Vamos a probarlo aquí. Bien, se aprecia un pequeño deterioro del tejido, pero aún así está prácticamente intacto. Está nuevo. Lo aguanta muy bien. Falta probar la sierra eléctrica. Vamos allá. Pues como podemos observar, no corta. Ya hemos salido de dudas. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Chao.